En este mundo hay una gran diversidad. La diversidad es la norma, la diferencia es lo que nos hace crecer. Reconocer que somos diferentes, pero iguales en lo fundamental. Todos somos iguales. La educación es el pilar tras la formación social. Porque es importante la inclusión y la equidad en la educación. Para generar un ambiente en el cual los estudiantes se sientan aceptados e incluidos. La sociedad puede ser más prospera, más peaceful, y más sostenible. El resultado social de la educación y los resultados de la educación se han juntado. Sin inclusión y sin equidad no creo que podamos hablar de educación. Tenemos que pelear por una inclusión que conlleve a la participación en pie de igualdad. Donde hay inclusión y equidad hay paz y donde hay paz hay buena educación. Ahí nacen las raíces y las bases de una sociedad. Eso hace la sociedad más fair, más equilibrada, más cohesiva y en una manera más pacífica. No hay una sola forma correcta de enseñar ni de aprender.